Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi MOBA O lo que podría ser un nuevo vídeo Porque empezamos a jugar, grabamos Y si sale bien lo que queremos traer Pues guay y si no pues a volver a empezar Pero lo tengo claro Tengo claro lo que quiero hacer Y obviamente Vamos a ir a la jungla Y si me dejan lo que quiero jugar Es Granger ¿Por qué? Porque lo he estado Probando en el modo de práctica Ya sabéis que lo bufearon No sé si en el anterior o en el Anti anterior, pero creo que fue en el anterior Y lo he probado en el modo de práctica Y mete muchísimo Granger Muchísimo Vale, ya puedo pegar casi Como en el anterior Granger Entonces quiero traeroslo para que veamos Ese buff y también Para la gente Que quiera empezar a jugar ADC Y no sepa por dónde empezar Os voy a recomendar Granger Para mí Granger es uno de los ADCs Más fáciles de jugar Si no el que más ¿Por qué? Porque tiene muchísimo daño Y no es un ADC Que dependa exclusivamente De su ataque básico Que tengáis que estar pegando Básico, correr, básico, correr Ya que Granger se basa En sus habilidades Además es un ADC Que tiene un dash Y es un dash muy rápido Que os facilita mucho La tarea Gineber Esto ya no me gusta tanto Odio a Gineber Vale, cogemos a Granger Además es Ya digo Lo he jugado Las partidas que tengo con él Es todo puro coliseo Y alguna clásica Vamos a jugarle con esta build Esta build revienta Es la build de No sé si es el top 2 o el top 3 Lo he visto jugar Y la verdad que esta build Funciona muy pero que muy bien Para Granger jungla Además otra peculiaridad que tiene Es que este ADC Se farmea muy fácil Y muy rápido la jungla No es como otros ADCs Que necesita que se la tanquen un poco O no se la hace tan rápido Hostia, Hanzo y Hanzo y Kufra Pues Pues no es la mejor partida Para llevar una ADC Sin purificar Obviamente si me pilla Kufra O me pilla Gineber Estoy muerto Y a placer para que me remate Hanzo O O Leslie Bueno, Paquito Estoy tranquilo con Paquito Y se pilla Zilón, tío Ya, es la Acá Subimos a Mítico Es la Estoy en las partidas De la promo Esta No sé si es la tercera O la cuarta Esta Y me he comido unos troleos Ahora viene el troleo De Zilón O sea, unos troleacos Que digo Subiré a Mítico Y subiré un poquito el nivel Pero seguimos igual Exactamente igual que en Leyenda Tengo la La Lightborn esta Que no sé que me la regaló La Lightborn de Granger Pero la tengo O sea, sin jugar el héroe La tengo Y también Me Sí que probablemente Me veáis jugarlo bastante A Granger Porque Le pillaré la legendaria Creo que este mes O el que viene Esa ya La legendaria de Granger Y Tengo ahí los 190 Las 190 tiradas De la ruleta Solo faltan 10 Para la La ficha legendaria O sea No os van a salir Hasta que no tiréis 200 veces O sea No os hagáis ilusiones Entonces Sí Yo creo que acabaré pillando La legendaria de Granger Y entonces Obviamente Tocará jugarlo Así que nada Vamos allá Primer rank Con Granger No os esperéis aquí Que sea yo Gozu General O sea No os esperéis eso Ni una Ni una Savage Ni nada Vale Yo lo digo porque Subes a veces partidas Con Con algún Campeón Perdón Con algún héroe nuevo Que no has jugado en rank Y la gente Ya se piensa Que Que tiene que ser Todo Savage Maniac Y Les tienes que pasar Por encima O sea No Está aquí Tigreal No le necesito realmente Tiene bastante daño Granger Para Para hacer esto No Está Hanzo Vale Ahora lo entiendo Vamos a meterle aquí Al arbusto No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Tonto Madre mía Está muerto No va a escapar Pero porque se ha ido Para la torre Es que es tonto Porque no ha corrido Para el otro Madre mía Tenía que haber corrido En todo caso Para el otro lado No No Hacía No por el pasillo Hacía nuestra torre O sea Se ha suicidado Prácticamente Así que Pues nada Empieza esto bien Una buena kill Que me va a venir Fantásticamente Vamos hacia el bichillo este No me lo quites Está aquí el tanque A un toque Bueno Está bien Está bien que me ayude Pero ya digo No No necesitáis realmente Que os ayude El El tanque con Granger Granger con la primera habilidad Destroza la jungla Vale Vamos a subir a por El cangrejo Ya os digo Granger Se farmea Muy Muy rápido Muy fácil Vale Con la primera habilidad O sea Casi bajo al cangrejito ¿Dónde va Kufra? Está aquí solo No veo a Leslie Y lo voy a acabar matando Como si Vale La ha pillado Paquito Está muerto este tío Va Y se la lleva Paquito En fin Pues 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 seguimos aquí Con Granger Jungla No porque tenga capacidad Para gankear Ni mucho menos Básicamente Para farmear Rápido Tiene mucha potencia Podemos hacer aquí Una tortuguilla Vamos a ver si vienen Un poco risky Porque no veo Donde está Hanzo Pero ya ves que Baja bastante rápido Bastante bien No parece que no están Parece que no sé Donde está Hanzo No para mí La buena tortuga El buen autoapuntado O sea es una cosa De risa Lo del autoapuntado Y ya os digo Que con Granger También es uno De esos Héroes Que como no apuntáis Las habilidades La va a apuntar Para Cuenca O para donde Le dé la gana Para donde estén Los minions Mira el cangrejito Pues nada No hay cangrejito Para ti tampoco Ahí se mueren Es que es Es una locura El daño de Granger Por eso digo Que la gente Que queréis aprender A jugar a EZ O que queréis probar Os recomiendo A Granger Es súper fácil O sea es Es que es una locura O sea tiene muchísimo daño Solo tenéis que apuntar Las habilidades No depende del ataque básico Le están dando a Changi Vamos a asustarla un poco Fuera Para mí es el más fácil De jugar De todos No necesita que Les bailéis tanto Además con el Con el dash De la segunda habilidad Podéis jugar muy safe Os habéis dado cuenta Que cuando he clickeado La primera habilidad Te está apuntando Hacia el bicho Que corre por el río Y no hacia No hacia el azul Pero bueno Se ha pillado aquí Tigreal No pero no los empujes Tío Y la pezas O sea es que No sé para qué los empuja Para allá Empújalos contra la pared Pero no los empujes Contra No los lleves A su propia torre Tío En fin Está Paquito Está bajando Paquito Y Zaz La pesadilla de Zaz Tengo que andarme Aquí con cuidado Porque tiene mucho daño Tiene mucho CC Y no tengo purificar Va esto Viene Leslie Fuera Está subiendo el tanque Está jugando bastante decente El equipo Va aquí Se me ha ido el dedo Me ha apuntado hacia Estoy bizco Está bizco Mi Granger Fuera Muerto Leslie Viene Hanzo Vamos de aquí Está aquí la tortuga Vamos a darle Sin más No se están matando Esto es una de las cosas Que me sorprende Que está aquí la tortuga Y no quieran pelear La tortuga Prefieren pegarse entre ellos Así que Fantástico El buen oro Para todo el equipo Vale Morecofra Se la lleva Changi Nada afuera Gineber Es que mira el daño Es una locura El daño de Granger Rematamos aquí Con la ultimate Y ya está viendo Como siendo un noob Con Granger Sin tener ni siquiera Una rank Estamos jugando aquí Aceptablemente No vamos a decir bien Tampoco aceptablemente Estamos cumpliendo Vamos a darle aquí A la torre También he elegido A Granger Porque las Anteriores rank Pesabela Las he jugado Bárbaramente Me he encontrado Con que aquí Y hace falta también Aparte de la jungla Algún tipo de personaje Que tenga algo de push A las torres Porque si no le pegáis Vosotros a las torres Raramente vais a tener Un equipo que lo haga Entonces Nada afuera En esta ocasión Está bien Porque el equipo Que me ha tocado La gente que me ha tocado Entre comillas Sabe lo que tiene que hacer La Changi está rotando Paquito ha tirado su línea Zilón sigue presionando Su línea Y Tigreal Está apoyando al equipo Así que no tengo Nada que reprocharles En absoluto Y es lo que necesito O sea que Tengo un equipo Normal Y con eso Yo ya desde la jungla Se puede carrear Muy fácil Se está andando Aquí abajo Vale aquí A ver Muerta Fuera Me ha pillado Kufra Ayuda Reventadísimo Kufra Es que Lo de leer Es terrible Pero de todos modos Esto es un fallo Del juego Vale que no Es que Que apunte para atrás No es normal Otros juegos Si que tienen una opción En la configuración Otros movas Que es para que Apunte las habilidades En la dirección En la que vosotros En la dirección En la que vosotros Estéis moviendo El cursor Que sería lo habitual Entonces por esa regla De tres en esa anterior jugada Debería haber apuntado Fuera Gineberg Debería haber apuntado La ultimate Para adelante Para donde me estaba moviendo No tiene sentido Alguno que apunte Para atrás Yo creo que esto es una cosa Que Montoon Debería plantearse Lo que haría que Fuera mucho más fácil El juego Y fuera mucho más Ágil Y fácil jugar A algunos campeones O sea No tiene sentido Que estén los dos enemigos Delante Aunque estén en oculto Y apunte la última Y para atrás Vale Lo lógico Y lo ideal Sería Que le apuntar En la dirección Que os estéis moviendo Vale Tenemos aquí el red Vamos perfectamente 5-0-3 Vale Se están dando aquí Está esto Bastante controlado Estamos No han tirado Ninguna torre Chemeta y Tigreal Y muere Menú AKS Pero bueno También está bien Que se lleve Alguna kill El tanque Yo como Ex Ex Main tank Ya digo Ex main tank Porque a partir Ahora Me vais a ver Jugar tanques Pero Mierda No puedo apuntar Me está pegando Zash Me vais a ver Jugando ADCs Asesinos De todo Estoy hasta los huevos De jugar tanques Os lo digo aquí ya Que también jugaremos Tanques Haremos cosas de tanques Pero Pretendo Traer al canal Un poco de todo Porque estoy un poco Ya quemado De los tanques Y esto venía ¿Por qué venía esto? Venía porque Por lo que he dicho Que se ha tirado Tigreal Bien o mal Yo me tiro detrás de él Vale Porque es una cosa Que me ofende Me duele en el alma Se me escapa Leslie Meterme con el tanque Y que el equipo Se quede detrás Uy se ha tirado al tanque Pues lo van a matar Pues que lo maten ¿Qué más da? Es el tanque Se tira Tigreal Yo me tiro Vale Y eso Vamos a darle aquí Al bichillo este Vale Muy importante Que si vuestro tanque Se tira Os tiréis detrás Ya esté bien Esté mal Pero no dejéis Que el tanque muera en vano Ha muerto los tres No tenía sentido Esa TF Tenemos la partida Bastante bien Tenemos Todas las torres Todas las torres Menos la de tier Dos de bot Vale Seguimos aquí Farmeando la jungla Vamos a poner el red Alguien me ha robado el red antes Creo que ha sido Acilón Es que es una maravilla Lo fácil que se farmea La jungla Granger Vale Con este buff Yo creo que Granger Entrará Probablemente Otra vez en el meta Porque ya lo estáis viendo Lo que mete Y luego también Lo fácil que es de jugar ¿Dónde está aquí Never? La mierda de Zaz Es que no me puedo Lo que no puedo hacer Es tanquear a Zaz Eso sí que no La ultimate de Granger Si tenéis el objetivo delante No hace falta apuntarla Normalmente Sigue Siga el objetivo Pero Lo ideal es apuntarla Es un poco bastante Más lento apuntar Con la ultimate Pero El tema está Que cuando me estoy poniendo En primera línea Está Lanzando la ultimate Zaz Y obviamente Con un ADC No podéis tanquear La ultimate Zaz Probablemente os mate Y más sin llevar Purificar Lo bueno de Granger Es que tiene un dash Que es maravilloso Ya lo digo Para mí es bastante Fácil de jugar Granger Es un ADC Un poquito para noobs Así que os lo recomiendo Está por ahí Kinever Fuera Por supuesto No le voy a hacer La hoja de los siete mares O sea no No venga nadie A decir a nadie Es que no No te has hecho La hoja de los siete La espada de los siete mares Si la espada de los siete mares Se hace con todos los cedos Mi mamá dice Que la espada de los siete mares Es lo mejor No vamos a hacer La espada de los siete mares Con Granger No es que no vaya bien O sea se puede hacer bien Pero en esta partida No necesito penetración realmente Solo está Kufra Y Kufra es un caramelito Ahora mismo Luego aparte La espada de los siete mares Tiene sus pros y sus condos Madre mía Se ha metido aquí un poco mal No le puedo seguir aquí Estando zas Mierda La espada de los siete mares Yo prefiero Siempre 100% Hacerme un batalla sin fin Porque batalla sin fin El daño que vais a hacer Es prácticamente el mismo Pero batalla sin fin Os da velocidad de movimiento Robo de vida Reducción de enfriamiento Entonces yo Lo prefiero 100% Yeah Buenísimo este dash Hostias Lo raro es que no me haya matado Zaz Aún no le doy Vale Le he dado con el último tiro Si lo hubiera dado el segundo Hubiera muerto La espada de los siete mares Puede estar bien Con algunos Héroes Y en algunas situaciones Vale Aquí Con Granger Prefiero iniciar Con el dash Y la primera O primera y dash Vale Entonces no se activa La pasiva de las siete mares Para que se active La pasiva de los siete mares Que Hay gente que dice Que se la hace en early O sea No tiene sentido Hacerse una siete mares En early Mira Hanzo Está muerto Muertísimo Bueno no tiene sentido Porque la pasiva Ya digo El daño es Similar o igual Al de batalla sin fin Pero obviamente Hace más daño Con la pasiva Pero esa pasiva Escala un 60 65 60% Creo Si no me equivoco Del ataque físico Entonces Que os la hagáis En early Cuando no tenéis Apenas ataque No tiene sentido En late Si que puede hacer Bastante daño Pero Contra este equipo Pues tampoco me voy a arriesgar A ir de buenas a primeras A meterle el basiquito En la cara Entonces Prefiero hacer otros ítems ¿Dónde está Guinever? Imagino que está por aquí Ya os digo No es una mala idea Pero aquí en esta partida No veo necesario Penetración Vale Pues eso está Bastante controlado Ha matado a Zilón Está aquí Guinever Está muerta Muertísima Fuera No me llega Al rango Fuera Está aquí No A la P de Zass Nada Se va a cargar Al Al Lord No ha llegado a cargar Contra la torre Pero bueno No pasa nada Están bastante Contra las Cuerdas Muere Tigreal Tenemos ya Batalla sin fin Es que Batalla sin fin Me gusta bastante Porque está Velocidad de movimiento Reducción de enfriamiento Muy importante Para Para Granger Aparte del básico Mejorado De daño verdadero Y robo de vida Es un item Completísimo Ya se podía poner El delante Y esas cosas Tampoco podemos Alargar esto Mucho Porque tienen un Zass Tienen un Hanzo Tienen un equipo Para defender Y Hanzo Lade puede ser Un problema Y también puede ser Un problema Que no paren De quitarme Los putos buffs En mi cara O sea Es que Uno me quita El rojo El otro Me quita El azul En fin Vamos a limpiar Aquí un poquillo Oh sorry Sorry cojones Es la segunda O la tercera vez Que me quita El rojo Lo que pasa es que Claro Si cuela Cuela Me la ha quitado El Slay Me está siguiendo Corro más que ella No me va a pillar O sea Esto es en plan Le quitas el buff A la EC Y si no se da cuenta Y cuela Y se lo quita otra vez Y cuela Y cuela Y si lo quita Uff Yo tenía Tenía un amigo Con el que jugaba Que te robaba Todos los buffs O sea Ya llevara lo que llevara Pero no es que no te los robara Así como Que si O sea Le daba siempre El último hit El último golpe Al buff Hostia Lo siento Ha sido sin querer Tal Siempre era sin querer Pero siempre se lo llevaba Con el último golpe Siempre era sin querer En fin Vamos allá Hanzo Estoy tocadísimo De vida Nada Está muerto Y parece que esto va a ser finish No ha muerto La ballesta Salen los minions Fuera Bueno Lesley Tigreal está tocadísimo También Tiene re ¿Pero qué haces Con la última Y se la han cargado Se la ha cargado Madre mía Tío Incomprensible O sea Gastar la última Y para los minions Se mete Ginever Y además Que le maten Los minions Le quiten El inmortalidad A los minions Nada Fuera Ginever Fueraísima Y ahora sí que sí Se acabó Pues ahí lo tenéis Esa victoria Esa partida Chaco Gringer Ya la he visto Muy fácil de jugar Aunque yo no soy un experto Pero lo recomiendo Muy fácil de jugar Muchísimo daño Ahí tenéis La quinta partida frustrada De la promo O sea Equipos muy trolls El rico MVP 10.06 No ha sido una gran partida Pero bueno Se ha jugado en equipo Se ha hecho lo que se tenía que hacer Y se ha ganado Así que nada chicos Con esto me despido Espero que os haya gustado este vídeo Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que no estáis suscritos Y si podéis compartir Estos vídeos En vuestras redes sociales Pues me ayudáis muchísimo A crecer Así que nada chicos Con esto me despido Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!